Lo encontré maletirio y sendero con espina En una vieja tapera que yo encontré en el camino Cargué mis penas derrantes por el resto de mi vida Escúchenos ¿Adónde vas corazón? ¿Adónde vas a morir? ¿Adónde vas corazón? ¿Adónde vas a morir? Tus penas las mías son Contigo me quiero ir ¿De qué me sirve la vida? Si nunca vi con mi suerte Pero en que andé con la muerte Me he encontrado noche y día Compadre Diego que vive Qué lindo es estar aquí Compadre Diego que viva Qué lindo es estar aquí Para cantarle tonada Que lo cumpla muy feliz ¿De qué me sirve la vida? Si nunca vi con mi suerte Pero en cambio con la muerte Me he encontrado noche y día Muy buena, muy buena ¡Eh, eh, eh! ¡El cumpleaños de viejo! ¡Gracias, compadre! ¡Eh, eh! ¡Ah, mierda!